Estamos en comunicación telefónica con Estela Sioma de la librería Puerto Papel, uno de nuestros... Bueno, acá como estamos informándole a la gente, hay nuevos rubros que están arrancando nuevamente, reactivándose de forma parcial, y dentro de estas actividades las librerías están arrancando. Primero preguntarte, Estela, ¿qué impacto tuvo esta cuarentena en cuanto a tu comercio? Bueno, sí, en realidad como nos ha pasado a la mayoría de los rubros que tuvimos que tener puertas cerradas, desde ya que, bueno, las ventas bajaron muchísimo, yo estuve cerrado todas las primeras semanas y luego por una cuestión de necesidad he preparado algunos pedidos para acercar en formas urgentes, principalmente las farmacias, y muchos padres que por favor me pedían alguna mercadería puntual y pensar que los chicos siguen con actividades de las escuelas, y hay insumos que en la casa se terminan y de alguna manera tienen que resolverlo. Pero bueno, siempre preparando y acercando pedidos, ¿viste? Y ahora un poco es hacer lo mismo, pero haciendo de libre la casa del interesado. Claro. Pero bueno, un poquito se complica, en mi rubro principalmente, porque hay cosas que si la gente no ve, no es lo mismo. Claro, no puede comprarlo. La foto del celular ayuda, pero bueno, el vivo y el directo no hay con qué ganarle, ¿viste? Y el hecho de que esté la puerta cerrada del local, que la persona no puede ingresar, ya eso te implica una baja en las ventas muy grande. Sí, y también, Estela, sabiendo que ya venían con una baja. Además, aunque mi rubro justo nos tomó en la época un poquito más fuerte de ventas escolares, que viste, comenzaron las clases y siempre hay gente que termina en ese momento de estar completando cosas que le hagan falta. Pero igual ya venía este año flojo, flojo porque la gente ya se limitaba mucho a la hora de comprar. Así que, ¿te imaginas que, bueno, todo es negativo desde el punto de vista económico? Pero bueno, entendemos que nos pasa todo, que es una situación muy difícil, que tenemos que ser conscientes que hay que cuidarse. Así que, bueno, tratar de tener todos los recaudos. En este momento tuvimos que, bueno, todos los comercios tuvieron que ingeniárselas, Estela, buscar redes sociales, aquellos que no sabían tuvieron que aprender porque era la única forma de vender y de mantenerse un poco a flote. Muchos cambios de hábito que, bueno, hay que buscarle la vuelta para tratar de solucionar en ambas partes, porque a uno le perjudica no poder tener una venta y a la familia le perjudica no tener ciertos materiales para trabajar. Además, el tema, más que nada yo lo noté en el rubro resmas, rollos térmicos, todo eso para los comercios que tenían permitido trabajar. Eso en algún momento se le terminan y nos tienen que venir a pedir auxilio a nosotros. Así que es una cadena todo. Sí, sí, y Estela, en cuanto alquilás, ¿no? Sí. ¿Cómo te estás manejando con el tema de los alquiles, que también es un tema complicado? Es un tema complicado. Por este mes, podemos decir, todavía uno la puede pilotear, pero bueno, si esto sigue en baja, sí, se nos va a complicar, más vale que a todos. Claro. Porque las ventas bajaron. Te imaginas, son poquitas en el día. Y en un delivery podés llevar, pero es lo básico. Por eso te digo, no es el mismo efecto que vos tengas el cliente adentro del local. ¿Viste? Sí, sí, sí. Donde descubre algo que por ahí no tenía pensado comprar y lo vio y le viene bien llevarlo. ¿Viste? Por eso todo es en forma negativa que juega. Pero bueno. Bueno, es la única forma que tenemos que, en este momento, nos vamos adaptando todos. Sí, y adaptarlo. Y bueno, esperemos que la situación tanto del rubro de librerías y a nivel general de la República Argentina mejoremos, hagamos de este mal trance. Estilación Madi, Puerto Papel, donde dan que los precios bajos se miren entre el presidente Perón y Míguez, donde nos comentaba cómo poco a poco se va reactivando el rubro de librerías.